¿Qué es el cáncer? Según el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer es una enfermedad en la que las células del cuerpo crecen sin control y en ocasiones se diseminan a otras partes del cuerpo. El cuerpo humano está compuesto por billones de células que crecen y se multiplican diariamente para formar nuevas células. Estas reemplazan las células que con el tiempo envejecen. En ocasiones, este proceso se interrumpe y las células se desarrollan de tal manera que se dividen y crecen sin control. Al multiplicarse, forman masas de tejido que se les llaman tumores y estos pueden ser cancerosos, conocidos como malignos, o no cancerosos, conocidos como tumores benignos. Cuando los tumores cancerosos se diseminan, invaden tejidos cercanos o distantes del cuerpo para formar nuevos tumores. A este proceso se le conoce metástasis. Muchos cánceres forman tumores sólidos, pero algunos no lo hacen, como por ejemplo las leucemias. Para propósitos de diagnóstico, se pueden llevar a cabo distintos exámenes que se encargan de la detección del cáncer. Se utilizan para encontrar el cáncer antes que cause síntomas y así poder tratarlo a tiempo. De esta manera, se puede erradicar el mismo y evitar que se metastice. Los tratamientos indicados para el diagnóstico de cáncer se llevan a cabo por un oncólogo, el cual es el médico que se especializa en el estudio del cáncer. Los tratamientos pueden incluir, pero no se limitan a radioterapia, quimioterapia, procedimientos quirúrgicos, inmunoterapia, terapias dirigidas, terapias hormonales y trasplantes de células madre. El tratamiento indicado dependerá del tipo de cáncer, el área del cuerpo afectada y el estadio del cáncer. Es importante recalcar que una alimentación saludable no está dirigida a curar o tratar la enfermedad. No obstante, podría ayudar de manera preventiva durante el proceso de tratamiento y en la recuperación de los pacientes. A su vez, podría ayudar a mejorar efectos secundarios del tratamiento como la anorexia quexia, constipación, náusea y vómitos, neutropenia, diarrea, anemias, deshidratación, mala absorción, entre otros. Por lo general, los efectos secundarios dependerán del tratamiento que el paciente esté recibiendo. A pesar de que las causas del desarrollo del cáncer no se pueden determinar con exactitud, hay factores de riesgo que pueden predisponer a algunas personas. Los factores de riesgo pueden ser la edad, luz solar, inflamación crónica, factores genéticos, sustancias del ambiente y estilo de vida, como el uso de alcohol, tabaco, inactividad física y la obesidad. Enfocándonos en los factores de riesgo que están directamente relacionados con la nutrición, se puede decir que mantener un peso saludable llevando una alimentación balanceada y realizar actividad física podrían prevenir el desarrollo del cáncer. A su vez, hay componentes o nutrientes dietéticos específicos que están asociados con aumentos o disminuciones en el riesgo de cáncer. Por ejemplo, los antioxidantes son compuestos químicos que bloquean la actividad de otros compuestos químicos, conocidos como radicales libres, que pueden dañar las células. Dicho esto, incluir antioxidantes como la vitamina A, C y E pueden ser beneficiosos. Estas se encuentran en el té, las frutas y los vegetales. De igual manera, los fitonutrientes son compuestos químicos que se encuentran en alimentos de origen vegetal y sus propiedades influyen positivamente en la salud, ya que tienen características que tienen funciones antioxidantes. Cuando hablamos de la vitamina D, esta ayuda al cuerpo a usar el calcio y el fósforo específicamente para los huesos y los dientes. La misma se obtiene a través de la exposición de la piel a la luz solar, suplementos vitamínicos y alimentos como el salmón, las sardinas y el huevo. Estudios epidemiológicos han asociado altas concentraciones de vitamina D en sangre con menores riesgos de cáncer, específicamente cáncer colorectal. Por otro lado, hay alimentos que podrían contribuir al crecimiento de células malignas, como un exceso en el consumo de los edulcorantes artificiales, que incluyen la sacarina, aspartamo, asesulfamo de potasio, sucralosa y ciclamato. A su vez, los nitratos y los nitritos son compuestos químicos que se utilizan como preservativos en los alimentos altamente procesados, como las carnes curadas y ahumadas, y los embutidos. Los nitritos pueden convertirse en nitrosaminas, que son compuestos orgánicos carcinógenos. En adición, un alto consumo de alimentos altos en grasas saturadas y de origen animal pueden contribuir a la enfermedad con sus efectos inflamatorios. Llevar una alimentación basada en los alimentos antes mencionados podría aumentar el riesgo de cáncer o contrarrestar de alguna forma el tratamiento que el paciente reciba de ser el caso. Como resumen, un nutricionista dietista está capacitado para educar sobre los alimentos que podrían contribuir de manera positiva o negativa al desarrollo del cáncer. A su vez, a través de la terapia médico-nutricional puede ayudar a aliviar los efectos secundarios que pueden causar los distintos tratamientos para el diagnóstico. En adición, puede determinar si es necesario prescribir suplementos para el paciente con el propósito de optimizar su estado nutricional. Especialmente los pacientes que se encuentran activos en algún tratamiento, encontrar opciones de alimentos que sean tolerados, formas en las que los mismos se pueden proveer y crear un plan de alimentación personalizado basado en los gustos, preferencias, estilo de vida y síntomas del paciente es una parte clave del tratamiento del cáncer.